... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 con ese objetivo y hace mucho, eso es lo problemático. Uno de sus hijos tiene muchas emociones hoy día, ¿no? ¿Qué opinión tiene la llegada de estos bomberos? Es una gran cosa de considerarse, o sea, ahora el día del SNAP no era solamente conocido por su actitud diplomática y acciones muy importantes durante su vida, ¿no? Es muy lindo considerar que los bomberos chilenos también llegaron a la conclusión que Joraldés de SNAP como representante de Suecia era un… podría funcionar como un nombre, un lema de su organización en Chile. Es muy lindo saber eso y considerar la importancia de eso. Y eso significa también que el nombre de Joraldés de SNAP, o sea, sigue siendo conocido también fuera de los círculos diplomáticos, sino en otros círculos de las ciudades, ¿no? de la… de la… de la sociedad. Sí, sí, sí. Así que me considero muy importante y muy lindo eso, ver que ustedes están aquí para recordar a él y agradecer a él. Esa es la idea, recordar. Bueno, aquí también está una… la señora de… de José Guevara, uno que… que fue también el motor de muchas de estas cosas que se dieron con Suecia. ¿Qué… qué diría José en estos momentos? Yo creo que él está muy contento y especialmente que la bomba Suecia está representando aquí, porque era último… último proyecto en su vida, antes que murió, era esto. Y es muy emocionante para mí también estar aquí. Y yo sé que él trabaja mucho para recordar, honrar a Joraldés de SNAP durante todos los años. Y fue muy lindo compartir esta ceremonia de… precios de Joraldés de SNAP en… en abril. Así que cumplió unos tres goles que él tenía también. Así que estoy muy… muy contenta que están aquí. Qué bueno. Bien. Gracias. Gracias a todos. ¡Tac, tac! Y un gustito. Ah, quiere… No, es que quiere tomarnos todos juntos en la… a ver. No. A ver. Bueno… ¡Así que estás en las dos… A ver. Quiero, ¿verdad? Me voy a ver. Fueros de la mesa de la mesa. En la mesa de los que te he llevado a las dos… A ver. Hay una primera solicitud ahora, que corresponde desde el otro lado a nosotros. Quieren ellos que sea más o menos una primera intención. Yo conociendo como proyecta, es una primera intención. Determinando el invierno sueco, este invierno sueco, nosotros podríamos estar como instructor de perros, que a ellos les interesa mucho. ¿Tienen daños? No, no tienen. En Gotthard no hay, solamente tienen la policía. Entonces les quiero armar una especie de táctil. Eso es porque trabajamos. Gracias. 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 José. Gracias. A lo mejor tendríamos que establecer ese ritual. Marqueta. Venir por lo menos una vez al año. ¿Una vez al año? Una vez al año. Venir de la comunidad, venir sus amigos, venir incluso la representación oficial de Chile que tanto le debió a él. Todos mis antecesores fueron ayudadísimos por José. Siempre encontraron a él mi buenísimo interlocutor. Deberíamos establecer ese unicuado, ¿me parece? Sí, pero este... Una vez al año... ¿Pero es día de Julián o este muerto? Este que yo no entiendo. Hicimos año pasado. Yo diría, ¿sabes qué? Yo iría a buscar una fecha que para él era una fecha grata. Tal vez en septiembre, o de la patria. Una persona que hay que recordar como uno de los chilenos que estuvo en Suecia. Maséa se suicida en la creación argentina. La última batalla que se combatió fue en la costa, ahí en Concon, Tresilla, en la quinta región. Fue una batalla muy dura, encamizada. Entre la gente que apoyaba al presidente, a Palma Cea, y otros que habían dividido el país apoyando al Congreso. Fue una guerra entre hermanos, entre chilenos. Brutal, muy brutal. Muy violenta. Muy llena de odio. En esa última batalla se lanzó una orden del día de los soldados que ganaron, que fueron al final la gente del Congreso. En esa orden del día se decía que cualquier persona que fuera a sacar un cadáver de los montones de cadáveres que había para darle sepultura sería fusilado. ¿Qué es lo que querían los vencedores? Era que los vencidos se pudrieron, se los comieron los perros. Entiendan, el odio. O sea, fue terrible. Habiendo bomberos en Valparaíso, que tenían... Habían algunos bomberos en Valparaíso que de alguna manera habían participado de la guerra y también se habían dividido en bandos. Pero había bomberos, un par de bomberos en el bando vencido. Estos compañeros, en una última muestra de amistad, digamos, y lealtad con ellos, no quisieron dejarlos ahí que pasara lo que iba a pasar. Todos enanos, todos pequeños. Todos enanos. Los chicos. Sí. Los chicos que harán. No, 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 no. Venga. Por favor. Pasa la cámara a nuestro amigo José para que él tomó la foto. Luis. Vejo. Ajá. Tac, tac. Sí. 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 En este país también las cosas no funcionan como antes, así que... Es un idioma complicado más. Es un poco complicado. Los suecos que tienen un idioma complicado dicen que... Nada que hacer con finlandeses. Es incomprensible. ¿Es cierto eso? Sí. No, que esto también te queda más que... Si los finlandeses quieren siempre estar de... Aparte... Países de caminado, de países que hablan de lenguaje... Ah. Entendido. Oye. Muchas gracias. uro. Aquí. Cuico frío. Ha picado. Ap enterarlo a mí y las dos seis. Gracias.